La Biósfera Bien, en esta presentación número 4 vamos a seguir hablando de la Biósfera. Esta vez la Biósfera, ya las actividades humanas, cuál es el ciclo de los recursos, cuál es la huella ecológica, este nuevo término que estamos usando para ilustrar hasta qué punto el hombre está sobrepasando o no la capacidad de la Biósfera para regenerarse y seguir ofreciendo su abanico de recursos, lo que llamamos el sobregiro. Entonces vamos a dar un breve repaso. Al final hay una lectura muy corta de Ojo al Clima, de Diego Arguedas, cuyo link es el que tienen ustedes ahí en la pantalla. Bien, vayamos a ver en qué consiste la Biósfera, cómo se define la Biósfera. La Biósfera se define prácticamente en este pequeño círculo. Es el sistema conformado por el conjunto de los seres vivos del planeta, en general, del planeta Tierra y sus relaciones y el espacio dentro del cual se desarrolla la vida. Se dice también que los humanos dentro de la Biósfera, porque tenemos atmósfera, tenemos litósfera, la parte dura o tenemos hidrósfera, la parte de las aguas, pero los hombres estamos creando una nueva capa que se llama la noósfera, la capa del conocimiento, que es la que está contribuyendo a alterar las demás capas de la Biósfera. Entonces, en resumen, la Biósfera se refiere a todas las formas de vida en el planeta, pero la vida solo es posible en algunas secciones de la Biósfera, en parte de la atmósfera, en parte de la hidrósfera y en la geósfera que es la parte de la Tierra. Todos sabemos que más allá de los 6.000, 7.000 metros de altura no hay vida. Podemos llegar a la cima del Everest, pero no vamos a encontrar muchos seres vivos, quizás si hay algunos tipos de bacterias, pero definitivamente a los 10.000 metros ya no lo hay. En la hidrósfera podemos encontrar en el mar mucha vida y hay límites también, vamos a ir hasta el fondo de la fosa marina que está a 7.000 o 8.000 metros de profundidad en el Pacífico y la geósfera lo mismo, tenemos profundidades de minerías, oportunidades de excavaciones, pero la vida en general no se concentra sino en unos 10 kilómetros. 5 kilómetros para arriba, o 6 o 7 kilómetros para arriba y 3 o 4 para abajo. Bien, esta vida que conocemos y que nos sustenta, esta noósfera, constituye pues una membrana, una membrana de 10 kilómetros de espesor y hagan ustedes el experimento en Google Earth de poner 10 kilómetros en el medio del mar y luego se alejan hasta ver la Tierra Redonda y van a descubrir que es un punto, mucho más el espesor de la biósfera. Ahora, veamos lo que es la biósfera y lo que es el flujo circular de procesos ambientales. Si esta es la biósfera, en este caso la forma redonda es solamente para ilustrarla, la biósfera contiene una serie de recursos y energía y en esa biósfera está toda nuestra esfera económica y en esta esfera económica tenemos a las empresas que producen bienes y servicios para los hogares y los hogares que producen factores de producción para las empresas. Esta es una simplificación muy grande de lo que es la esfera económica, pero en esencia es eso. Y esta esfera económica toma los recursos y energía de la biósfera y los convierte en contaminación y residuos. No hay intermedio posible. Las empresas, los hogares, en general la economía produce esta contaminación y residuos después de usar los recursos y energía. ¿Qué pasa cuando la velocidad en la cual estamos extrayendo estos recursos de la biósfera excede la velocidad con que la biósfera puede reciclar estos residuos contaminantes y convertirlos nuevamente a través de procesos químicos complejos, bacterianos, de iluminación, de entemperismo y otros, lo vuelve a convertir? Primero que los términos de tiempo que necesita la biósfera para regresar están siendo rebasados largamente por la velocidad en la cual estamos extrayendo nosotros recursos y energía. La huella ecológica es una nueva forma que se ha logrado de ilustrar la manera como el hombre está dejando su huella en el planeta directamente. Aquí tenemos un esquema del mundo donde lo más claro es una huella ecológica en términos de hectáreas globales per cápita. Es decir, cada persona en el planeta está consumiendo lo que produce una hectárea en el planeta, que es la unidad de medida, hectáreas globales per cápita. Y hay países, y acá tenemos el Perú, que están consumiendo entre una a dos hectáreas, en todo caso menos de dos o menos de tres, per cápita de los recursos del país. Y tenemos casos como el Estados Unidos, incluyendo Alaska aunque acá está la totalidad del país, y puntos como Kuwait, Qatar, aquí tenemos Holanda o Bélgica, Dinamarca, y países que a pesar de ser muy grandes en extensión, todavía tienen un alto uso per cápita de hectáreas globales. En general Europa está consumiendo ya bastante más de lo que debiera, Estados Unidos muchísimo más junto con Canadá, y Perú, Colombia, Ecuador ya está consumiendo más, y Uruguay también está consumiendo, bajando una huella ecológica mayor, probablemente por el uso de pasturas para el ganado vacuna. Hay otros gráficos como el siguiente, que hacen una relación entre el índice de desarrollo humano y la huella ecológica. Lo cual quiere decir que no todos los países que tienen un alto índice de desarrollo humano tienen una alta huella ecológica, y viceversa. Hay países que tienen alta huella ecológica y no necesariamente tienen un buen desarrollo humano. Aquí vemos que Qatar y Kuwait tienen un récord en términos de huella ecológica per cápita, porque son países muy pequeños y tienen un altísimo consumo y producción de combustible, petróleo, gas, etc. Lo mismo en los Emiratos Árabes Unidos. Dinamarca y Estados Unidos también están adelante, pero ya con un alto índice de desarrollo humano. Acá no tenemos dónde está el Perú, pero en general vemos que hay muchísimos países que están por debajo del promedio mundial de huella ecológica. Cuba, entre ellos México, con un alto nivel de desarrollo humano, pero que no están tan altos en la huella ecológica. Lo lógico sería entonces reconocer este esfuerzo y mantenernos en ese tipo de uso, de recursos. El siguiente cuadro es otra forma de ver la huella ecológica en el mundo, en términos de déficit o crédito ecológico. Crédito ecológico es decir que tenemos más recursos que ofrecer al mundo de los que estamos consumiendo. Pero esto es un promedio que no se ha hecho en realidad. Aquí vemos que Perú está en verdecito, un crédito de 0.01 a 2.9, en tanto que países como Estados Unidos o aquí los países de la Península Arábica o de España, Italia y otros tienen mucho más alto déficit en vez de tener un crédito. Pero lo cierto es que en el balance global salimos perdiendo, porque aun cuando nosotros a nivel de promedio no estemos consumiendo lo que podríamos tener o tenemos disponible en nuestro país, los demás países lo están haciendo. Y si hablamos de una economía global, estamos siendo despojados de un futuro ecológico. ¿Cuál es la evolución de la huella ecológica del Perú? También es interesante verla. En la evolución de la huella ecológica del Perú del 61 al 2012, no sabemos cuánto puede haber cambiado en los últimos años, no tengo datos actualizados. En el año 61, por ejemplo, había 2 hectáreas globales, un poco más, 2.8 hectáreas globales por persona de huella ecológica y una gran cantidad todavía de potencial, de superávit, de capacidad de uso de recursos. Esto ha ido disminuyendo. La capacidad de uso de recursos por deforestación, por ocupación del suelo, por crecimiento de la población, ha empezado a consumir este déficit. Estamos en camino, como en otros países, de llegar a un límite, como ya llegó Ecuador, a consumir toda su capacidad propia de generación de recursos. Sin embargo, vemos que la huella ecológica, en realidad, no se ha movido mucho, la per cápita, pero ha crecido la población y esto es lo que hace que baje notablemente esta disponibilidad de hectáreas de huella ecológica. Este es un ejercicio interesante para tener una idea de la justicia ambiental que tenemos que considerar en el mundo. No es justo que países empiecen a usar la capacidad de ecología de otros países importando recursos, por ejemplo, combustibles fósiles o importando alimentos, importando agua, en cierta forma, también, y los países empiezan a crecer económicamente, pero a perder capacidad de recuperación ambiental. Ahora, después de ver la huella ecológica de Perú, es importante conversar de que la huella ecológica del mundo, hasta hace algunos años, se cumplía en un año. hoy día ya no nos alcanza un año para acabar con todos los recursos que teóricamente, para mantener una huella ecológica racional, debiéramos consumir. El año pasado, en el 2016, hemos creado y vamos aumentando ya hace varios años el déficit de crédito ecológico de hectáreas per cápita. La humanidad, a agosto de 2016, ya había consumido el presupuesto de la naturaleza para el año completo. y esto vino ocurriendo cada vez más temprano desde hace varios años. Entonces, se ha creado ya el día del sobregiro de la tierra que marca la fecha en que la demanda actual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que la tierra puede regenerar durante ese año. Recuerden ustedes que esto que consumimos y que creamos como desechos, residuos y contaminación, lo gastamos antes de gastar los recursos antes de que la tierra tenga tiempo de reponer estos residuos. Y este día del sobregiro de la tierra se viene adelantando desde el año 2000. Y las emisiones de carbono, como vamos a ver más adelante en cambio climático, son el 60% de la demanda de la humanidad sobre la naturaleza. La buena noticia según los que estudian este tema es que es posible superar en el tiempo que nos queda hasta el 2100 superar este déficit con la tecnología actual y de manera financieramente conveniente, con beneficios que superan los costos y a la vez que reducen los riesgos y costos asociados con el impacto del cambio climático por ejemplo sobre la infraestructura deficiente. Lo único recurso que necesitamos es más voluntad política y por cierto una fortaleza espiritual cuyo déficit lamentablemente es aún muy alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!